Basada en una historia verdadera 90% de los policías pasan toda su carrera y no disparan sus armas Ese día se hicieron cientos de disparos Teníamos nuestras armas, ellos portaban armas automáticas El modelo AK-47 es un arma que fue diseñada para la guerra Las series de alta velocidad se inventaron para penetrar el blindaje y matar a su objetivo Se utilizan para seguridad bancaria Has hecho algo que nadie en Norteamérica ha hecho antes Estamos en peligro En las calles En tu auto Tal vez incluso tu vecino 44 minutos bajo fuego Viernes, febrero 28 de 1997 ¡Gracias! La música está muy fuerte ¿Quieren bajarla? Ah, sí ¿Estás bien? Sí Déjalo así ¡Gracias! 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 ¿Qué dijeron? Nada. ¿De qué te ríes? De nuestra vida. Así es, Jim. Kelly, el sol está esplendoroso el día de hoy y se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados. Señor, ayúdame a recordar que hay muchas mentiras y una verdad. Ayúdame a que haga lo correcto. Ayúdame a que haga lo correcto. Despiértala, Ray. ¿Qué hora es? Esperas, muévete. Es hora de irnos. ¿Quieres ir por un café? Policías de Los Ángeles acusados. Es increíble. ¿Los conoces? Sí, Davis es un buen hombre. Fuimos juntos a la academia. ¿Pagarás tus impuestos hoy? Sí. No vayas a olvidar tus recibos. Los recibos, lo sé. Y se hacen acuerdos internacionales para poder disminuir la actividad y la actividad de nuestro país. Adiós. Pórtate bien. Mi padre era mi héroe, una leyenda en la policía de Los Ángeles. Murió en su patrulla de un ataque al corazón. Tenía 62 años cuando ocurrió. Lo único que quería era ser como él. Se puso feliz cuando me convertí en SWAT. ¿Un paseo? ¿Quieres ir a dar un paseo? Ponchi. No, un paseo. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, ¿qué, qué, 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 qué ¿Qué se fastidió esto? ¿Están listos? No olvides que el viernes será tu turno de comprar margaritas, ¿eh? Luis, ¿puedes abrir ahora? Sí, señor, eso es lo que haré. Gracias. ¿Qué pasa con Baxter? Está en su escritorio. Bien, gracias. Judy. Necesito que busque los estudiantes de las empresas de la ciudad. Son importantes para que deseen. Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Cambio de planes. Rofaremos el banco. Está bien. Estoy contigo. Será el banco. ¿Hola? Hola, amor. Hola. ¿Pudiste volver a dormir? No pude. Entonces no funcionó. ¿Y tú harás algo especial? Iré a la estación de policía. Es bueno escucharlo. ¿Llegarás tarde hoy? Creo que terminaré temprano hoy. Ah, bien. Te llamo después, cariño. Te amo, cielo. También te amo. Cuando eres policía, debes tomar decisiones en segundos. Y a veces es la vida o muerte. Y después, todos los demás, tu jefe, los comisionados de policía y los reporteros, se toman todo el tiempo del mundo para dar, formar una opinión de lo que hiciste y cómo lo hiciste. Es como estar bajo el reflector todo el tiempo. Y tarde o temprano, es decir, ¿qué tanto te puede afectar? Despiertas por la mañana y dices, hasta aquí prepararé mi informe. Febrero 28, 1997. Para proteger y servir. Una SUV. Son bonitas. Sí, también se conducen bien. Harry. Sujétate. ¡Todos abajo! ¡Todos abajo! ¡Trancuelo! ¡Todos abajo! ¡Todos abajo! ¡Te mueres y te mueres! ¡No me mire! 15A39, tenemos un posible 2-11 en progreso. ¡Avanse, avance, avance! ¡Avanse, avance! De Laurel Canyon, Banco de América. Múltiples sospechosos armados con AK-47. Oficiales solicitando apoyo. 2-11, cerraremos la calle. ¡Por allá! ¡Ide por el otro lado! Todas las unidades 2-11 en progreso. 6-60 de Laurel Canyon. ¡Hay disparos! 9 Adam 39, estamos en ruta. ¡Déjame aquí, por favor! Sospechosos descritos como hombres altos usando chalecos blindados y llevan armas automáticas. Repito, hay disparos. En ruta. Ese día estaba listo para decir basta. Entonces, recibí la llamada. No es algo a lo que puedas darle en la espalda. ¡Abajo! Atención, unidades de Valley. Oficiales necesitan apoyo en el 6-60 de Laurel Canyon. Oficiales necesitan apoyo es la llamada más importante. Significa que alguien está en peligro, que está en problemas. Y llamaré a todos los que pueda y los pondré en el área. Y tendrán que ir a guerra. Como crecí, la policía de Los Ángeles era mi familia. Mi padre fue policía a 31 años. Mi madre murió cuando era muy pequeño. Y estos hombres eran la gente que conocía. Ellos venían a la casa y hacíamos muchos días de campo. Y ellos eran mi familia. Cuando te dicen que un oficial necesita apoyo, tu familia necesita ayuda. Su vida está en peligro. Es tu trabajo ir allá. Hay un 2-11 en progreso. Oficiales del norte de Hollywood necesitan apoyo. ¡Rápido, muévanse! ¡Dense prisa! Lleven las armas cortas. Las otras no las necesitamos. ¡Quieto, ose muere! ¡Rápido! Fui dos veces a Vietnam. Y hay dos cosas que nunca olvidas. Los días que pasas ahí y el sonido de las armas hechas en China a AK-47. Los sujetos llevaban a AK y yo llevaba una vereta de 9 milímetros. Estaba en el lugar equivocado con el arma equivocada. 15 a 39. Somos la única unidad en el área norte. Hay unidades en el área sur. Envíen apoyo de ser posible. ¡Deprisa! ¡Levántate! ¡La bóveda! ¡Abre la bóveda! ¿Qué? ¿Qué? ¡La bóveda! ¡Necesito otro juego de llaves! ¿Quién las tiene? Randy, está allá. ¡Randy! 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 Tengo la llave. ¡Rápido! Está bien, no lastimen a nadie. Tengo la llave. ¡Silencio! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Tabeza abajo! Algo está pasando por acá. No sé, no sé qué es. Sobrevuelo el norte de Hollywood justo ahora. Hay varias unidades de la policía de Los Ángeles alrededor de lo que parece ser el edificio del Banco de América. Dentista. Estamos en la escena. ¿Qué puede ser? Mira lo que pasa. Debe ser el banco. ¿Y el comandante? Por allá. ¿Cuánto tiempo han estado adentro? Casi seis minutos. Este es 15L10. Todas las unidades. Manténganse fuera del área. Repito, fuera del área. A menos que sea una emergencia. ¿Saben que llegamos? He tratado de comunicarme, pero no hay respuesta. Creo que los conozco. Saldrán disparando. Quiero seguridad alrededor del edificio. ¡Ahora! Necesitamos cortes en Aldrich y Kittrich. Entendido. No quiero si vives aquí. ¡Es peligroso! ¿Por qué no tomas el lado sur? Está bien. Todo el camino a Kittrich. Correcto. Ramón, te dejaré ir con una condición. ¡Estás loco! Dijeron en la radio que hay ladrones por todos lados. La condición es que te quedes en la escuela. Oye, suéltame. Déjame ir. Espera un segundo. Veo que llevas dos crucifijos. Sí. Entonces, toma esto. La necesitarás más que yo. Tómala. ¿Una Biblia? ¿Qué debo hacer con esto? Quiero que la leas. ¿Qué parte? Cualquier parte te hablará. Ramón, escucha. Quienes antes de golpear a tu madre. Tengo su número y ella el mío. Ten cuidado. No termines como las fotografías. Vete. Vete. ¿Lo dejas ir? A todas las unidades, necesitamos refuerzos en Avenida Bridget. 2-11 en progresión. Todos los policías vayan de aquel lado. Que retrocedan. Oiga, oiga. Yo fui quien llamó el 911. Esos dos hombres entraron y decidí llamar. Ya estamos aquí. Ahora tiene que alejarse. Los vi entrar al banco. Tiene que alejarse. Congestionamiento en la 101 al cruce con la 170. La 405 presenta carga que no deja de avanzar. Anticipe a la salida. Este es Sky Fox. Ahora sobrevuelo el norte de Hollywood y parece que algo está sucediendo. Está rodeado el edificio del Banco de América. No estoy seguro de qué está sucediendo. Después te llamo. El registro es grande, muy grande. Varias unidades de policía han respondido a un llamado de auxilio. ¿Qué tiene para el chico? Bill. Bill. Tenemos algo en vivo. Un robo de banco en progreso al norte de Hollywood. Pienso que debemos ir. ¿Respuesta policíaca? Varias unidades. Hay registro de disparos en el banco. Sí, hazlo. Vamos en vivo. ¿Están todos listos? En tres, dos, uno. Interrumpimos este programa para un reporte especial desde el norte de Hollywood. La fuerza no debe estar aquí. Tienen que irse. Comandante. Hola. Hola. Necesito una línea aquí. No tienes que hacer eso. Cállate. No abras las cajas de seguridad. Abre esas. ¡Llénalas! ¡Dije todos al suelo! ¡Deprisa! ¡Rápido! 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 Teniente, por acá. Disculpe. No fue. Policía de Los Ángeles. Tenemos un incidente mayor del otro lado de la calle. Necesitamos su tienda y sus teléfonos. Sí, señor. Frank, necesito que amplíes el perímetro ahora mismo. Abre los planos aquí. ¡Abajo! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡No me mires! Los asaltantes aparentemente siguen dentro del banco. No sabemos cuánta gente hay dentro. Gene, Kelly, regresamos tan pronto tengamos más detalles. El camino de Sherman y Oxfam. Quiero bloqueos al este y oeste. ¿Aire 10? Adelante, 15. ¿Cómo se ve el perímetro? Tenemos cuatro unidades. Llegarán más. ¡Date prisa! ¿Dónde está el resto? Esto es todo lo que tenemos. Esperábamos la entrega de la mañana. ¡Estás mintiendo! No, no, disminuyeron la cantidad de dinero debido a los continuos robos. No me dispare, por favor. Vamos a la caja fuerte. ¡Muévete! Sí. ¡Rápido! ¡Misuado! ¡Abajo, abajo! ¡Todo mundo a la bóveda! ¡Levántense! ¡Muévanse! ¡Ábrela! No puedo, ve. Los empleados no tienen acceso. ¿Esto qué significa? Cambiaron las políticas. Solo personal autorizado las puede abrir. ¡Dénganse! ¿Vamos a entrar? No podemos entrar. Necesitamos una posición segura para hacerlo. Es arriesgado. Hay civiles dentro. Alguien podría salir lastimado. No sabemos cuántos asaltantes son y cuánta gente hay dentro del banco. Tampoco sabemos si están heridos. ¡No lo sabemos! ¡Entra ahí! ¡Silencio! ¡No me miren! ¡Es mucho tiempo! ¿Qué haces? Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces? ¡No tenemos más tiempo! Ya deja eso. ¿Qué es lo que haces? No se puede abrir esta maldita caja. ¡Ábrela ya! No puedo. ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Ábrela! Se escuchan más disparos al interior. Se registran más disparos al interior del banco. Repito. Se registran más disparos al interior del banco. ¿Cómo es que se abre esta cosa? ¡No tengo la combinación! ¡Jugamos! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Que te muevas! Está bien, ya voy. ¿Qué es lo que harán? ¡Díganme qué es lo que harán! Ellos no jugaban. La máscara negra, los ojos. Ese hombre me miraba. Y yo... Nunca lo olvidaré. Fue aterrador, en serio. No creí que saldría vivo de ahí. Pensé... Pensé que sería... Que yo... Que me convertiría en un latino muerto ahí. Sí. ¡Abajo! ¡Todos abajo! ¡Barrin! ¡Tenemos el dinero! ¿Quién está ahí? Policías. No lo sé. No sé qué sea. Por favor, ¡Puérrense! 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 ¿Hay heridos? ¡Por favor, díganos! Mike, obstéqueme una toma del banco. ¡Rápido! Sí, lo haré. Por favor. Chris, está bien hacerlo aquí. Ten. ¡Por favor, oficial! ¡Revolve! ¡De la vuelta hacia allá! ¡No puede pasar! ¡No, no puede ser, Mar! ¡Alto! ¡No puede pasar por aquí! Y tendrá que encontrar una alternativa. Oiga, tengo una junta muy importante en 10 minutos. Su junta no se realizará si no me escucha. Por favor, dé la vuelta y regrese ahora. No puedo pasar y esta es una junta muy importante. ¡Muévase, por favor! No puede estar aquí. Tiene que regresar. Tiene que buscar otro acceso. ¡No puede estar aquí! ¡Váyase! ¡No dejaron pasar! Hasta el momento, no podemos confirmar el número de ladrones. Estamos monitoreando la situación. Permaneceremos aquí hasta que podamos hacerlo. ¡Esta es la policía de Los Ángeles! ¡Arroje su arma! Repito, policía de Los Ángeles, ¡arroje su arma! Puedo ver que salen dos hombres armados. ¡ Spotes! ¡B terrible de ladrones! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡No Crypto celebrate! ¡Cuidado! ¡Cuidado a gente! ¡Cuidado a gente! ¡Cuidado a gente! ¡Cuidado a gente! ¡Cuidado a cada uno más! ¡Mantente abajo! ¡Es una balacera! 15 L-10, los sospechosos están saliendo del banco. Están usando chalecos blindados y AK-47. Repito, llevan chalecos blindados. Disparen a la cabeza. Autorizado. Caballeros, nos enfrentamos a peligrosos sospechosos. Usan chalecos blindados y AK-47. No traigan los MP-5, solo nuestras armas cotidianas. Les di, pero no les pasa nada. ¡Tienen chalecos! ¡A la cabeza! ¡Hazlo! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Gracias! ¡Esos hombres están locos! ¡Han disparado muchos cartuchos! ¡A todas las actividades, tengan precaución! ¡La balacera va en aumento! ¡Resiste, compañero! ¡A todas las actividades, tengan precaución! ¡La balacera va en aumento! Jim, Kelly, estoy en vivo en Laurel Canyon, al norte de Hollywood, donde ahora se efectúa el robo a un banco. Lo que escuchan detrás de mí no proviene de una película de acción. Son disparos auténticos. Los detalles aún no se dan a conocer, pero muy pronto... En el área norte de Hollywood. El banco, al norte de Hollywood. La policía de Los Ángeles. Una vez más, estamos en medio de una balacera. Los asaltantes están disparando a todo el mundo. La policía de Los Ángeles se ha visto obligada a contestar el fuego. Hacen refuerzos... Ser la esposa de un policía te enseña que cada día que pasa puede no llegar a casa. Así que puedes obsesionarte y volverte loca o hacer lo que yo hice, que fue negarlo. Sabemos que las cosas malas pasan, pero no... A tu pareja. ¿Piensas que es muy bueno? Así es como lo he manejado. Pero ese día... No. A todas las unidades, manténgan su posición. Repito, manténgan su posición. No romper la línea acordonada. Repito, no romper la línea acordonada. ¡No! A todas las unidades, los sospechosos han salido de franco. A los sospechosos han salido de franco. Un oficial que intentaba ayudar a un civil fue herido. Ha caído. No puedo decir si se mueve o no. No, no veo con claridad, pero parece seriamente herido. No puedo decir si se mueve o no. No puedo decir si se mueve o no. Hay un policía herido. Envíen una ambulancia al norte de poli. Repito, hay un policía herido. A todas las unidades cercanas a la policía, reportarse que me gusta una balacera y se requiere de apoyo. Repito, a todas las unidades cercanas a la policía, reportarse que me gusta una balacera y se requiere de apoyo. Frank, gracias a Dios. ¿Dónde estás? No te preocupes por mí, estoy bien. Supongo que estás viendo televisión. Ah, sí, está en todos los canales. Dicen que hay oficiales caídos. Patty, escucha, no estoy cerca de la acción. Estoy bien, todo está bien. Por favor, no quiero que te preocupes por mí. No estoy preocupada, no lo estoy. Solo ten mucho cuidado, ¿quieres? Todo estará bien, te veré más tarde. Debo irme. Adiós. Para recordarles dónde está ocurriendo. No sé si puedan ver esto, pero los autos de la policía están literalmente llenos de balacera. Las polis se tranquilizan estos autos. Al menos un policía de Los Ángeles ha sido... No sé siquiera se preocupes con Through'sND. No sé siquiera. Debo irme. No sé siquiera. Nicole, hazme un favor Claro que sí, Henry Lo que tú quieras Quiero que ores por mí Sí lo haré Entonces sé que estaré bien La 170 comienza a tener serios problemas de tránsito Y es que la policía de Los Ángeles cerró la avenida Victoria de la 170 No puede ser Llamando al puesto de mando Este es 343, David Necesito ayuda Soy Frank, Donnie ¿Cuál es tu posición? Frank, estoy a 10 minutos Necesito que alguien me saque de aquí Esto parece un gran estacionamiento Confirmado Son peligrosos Usan chalecos blindados de AK-47 Parece uno de los nuestros, Donnie Entrenamos para esto Es automático No necesitamos pensarlo Es una segunda naturaleza Viene instintivamente No creo que tengan la mínima intención de rendirse Han visto nuestros recursos El fuego no cesa Regresa Jim, Kelly Puedo ver que regresan al banco No puede ser Hay muchos policías afuera Tenemos esto Tienes razón No tienen mejores armas Varios oficiales de policía y civiles están heridos Algunos de ellos de gravedad Hay un informe no confirmado de otros oficiales Que han recibido varios disparos Las unidades de rescate no pueden asistirlos No podemos esperar al usuario Oye, está sangrando ¿Eh? Está sangrando Es solo un rasgo ¿Estás bien? Sí, estoy bien Hace cuatro años Estos sujetos fueron arrestados En un operativo de rutina Un sargento de la policía de Los Ángeles Encontró un AK-47 Y 120 cartuchos listos para usarse Fueron a prisión por seis meses Y salieron Después un juez les devolvió sus armas Dijeron que tenían que venderlas Para pagar sus impuestos ¿Usted cree eso? ¡Harris! ¡Oye, Harris! ¿Qué quieres? Estás en la línea de fuego ¡Hazte a un lado! ¿Quieres que me ponga detrás del tanque de gas? No, gracias ¡Tonto! 15L10 Necesito aquí la unidad B100R ¡Sállate! 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 En cualquier momento Repito, mantengan sus posiciones ¡Henry! 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 ¡Oye! ¡Henry! ¿Me escuchas? Ya viene la ayuda, Henry Resiste un poco ¡Henry! ¡Oye! ¡Henry! ¿Me escuchas? ¡Henry! ¡Vete de aquí! Está bien ¡Quita esa cámara de aquí! ¿Acaso quieres que te maten? Unidad pidiendo ayuda ¿Cuál es su posición? Quédate conmigo, por favor Quédate conmigo Oficial, necesito ayuda La ayuda está en camino ¿Cuál es su posición? 9L49 Ayuda Unidad 9L49 ¿Cuál es su posición? 9L49 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 Oficial caído Oficial caído Código 3 Oficial caído Necesita ayuda Oficial caído 9L49 10L49 10L49 Oficial caído Tenemos que sacar a ese hombre de aquí ¡Rápido! ¡No lo logrará! ¿Qué tiene en mente? Tomaré este auto Y lo empujaré ¡Espere ahí! Está bien Henry Henry, compañero Llevamos por ti Te conduces y yo te cubro Solo hay que armar una gran confusión Y estaremos fuera de eso Correcto Correcto Hay poco movimiento ahora mismo Los sospechosos siguen adentro del banco La policía no ha hecho ningún movimiento Siguen detrás de sus vehículos Ahora que recuerdo mi tarjeta es de este banco ¿En serio? Oiga Cuando salgamos de esto Podría pedirles que cancelen su cuenta Nos separamos Y nos vemos en la casa de seguridad Yo moriré antes que ir a prisión el resto de mis días Tienes razón Así será Así será No me arrestarán Yo tampoco ¡No iré a prisión! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Ahí vienen otra vez! Rápido Parece que hay un intento de rescate A pesar del fuego abierto Dos oficiales han ido a ayudar a otro para ponerlo a salvo Y esto es increíble Está conduciendo directo hacia... Estaba en el punto en que... Estaba fuera de mis manos Ya no tenía control No sabía si viviría o iba a morir Y... Dicen que si pierdes el 60% de la sangre no vives Creo que perdí el 40% Tenía miedo Y... Regresé al lugar donde... Recuerdo... Perseguir a un sospechoso Me disparó y yo... Me cubrí Creo que de alguna forma me quedé... Muy lejos El sospechoso logró huir Y eventualmente regresó a robar a unas personas y... Mató a algunos Y hay una parte de ti... Que sabe... Que no hiciste lo correcto Y... Por ello estoy seguro de que alguien más salió lastimado Creo que ese día supe que debía hacer... Lo que podía... Para... Ayudar a mis compañeros heridos Pero es seguro que esta vez... Los malos no huyeron No volverán a lastimar a alguien más Ya no matará Es increíble Tengo que decirte que aunque lo estoy viendo Es difícil de creer que esto esté ocurriendo ¡El dinero Larry! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! 50 policías... Afuera... Dio la vuelta y regresó al banco... Sin importarle el mundo... Como si nada... ¿Qué está haciendo? Mira su valija... Ya haya puesto eso adentro... Es... Una total indiferencia a la vida La devastación es terrible Los asaltantes continúan lanzando fuego contra los policías Que hacen un gran esfuerzo Docenas de policías y civiles han sido heridos Y los informes dicen que las ambulancias Llegarán hasta que quise el fuego ¡Fueca de aquí! ¡Fueca de aquí! ¡Fueca de aquí! ¡Vamos a asomarnos! Esto es como una zona de guerra ¡Es un desastre! ¡El fuego aún continúa! ¡No! 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 La policía sigue en pie. Estos bravos oficiales se rehúsan a perder. Parece que uno de los asaltantes ha llegado a su auto. Ven acá. ¡Ahora tú! ¡Por finúan disparándole! ¡43 Delvitt! Estamos cerca del área. Entraremos por Laurel. Llegaremos en dos minutos. ¡Ahora tú! La contestación al fuego de la policía parece no tener efecto. ¡La balacera sigue! ¡Oh! Esperen un segundo. Nos están disparando. Tendremos que irnos de aquí. Parece que le están disparando. ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal! Y el fuego sigue aquí. Es completamente un caos. Es una locura. Todo mundo trata de... Sí, señor. Vaya a la tienda de armas B&B y traiga todas las armas semiautomáticas que pueda encontrar. Sí, señor. ¡Aún nos siguen disparando! ¡Larry! ¡Entra al auto! ¡Entra al auto! ¡Este es el plan! Tú conduces, yo te cubro. ¡Mata a los policías! ¡Mata a los policías! ¡Atomás! Los policías siguen disparando y parecen no sentir efecto el fuego. Oficiales, buenos días. Necesitamos armas, tenemos una emergencia. Ya lo veo. Necesitamos rifles de asalto, algunas semiautomáticas, ¿qué es lo que tiene? No tenemos AK-47, pero tenemos la versión americana, es la AR-15. Esa hará el trabajo. Tiene que saber que la AR-15 es para uso militar. Si quiere algo realmente especial, esta es la Remington 700 de Acción Corta. Es para francotiradores. No puedo creer que permitan que la gente las tenga. Tiene la identificación, buen crédito, esperaremos 10 días para la utilización. Necesitamos todas esas, todas. Oye, John, ¿me ayudas? Claro. Aquí viene. ¿Balas? Sí, señor. Da al oficial las balas. Rápido. Unidades de refuerzo. Reportarse a la central. Es urgente su presencia en la zona de los hechos. Repito. Es urgente su presencia en la zona de los hechos. Equipo SWAT ha llegado a la zona de conflicto. Llegaron. Unidades de refuerzo. Unidades de refuerzo. Reportarse a la central. Es urgente su presencia en la zona de los hechos. Puesto de control, este es 43 David en la escena. Adelante. Así es, Jim. Informes no confirmados dicen que hay un posible tercer y hasta cuarto cómplice dentro del banco. Hey, quiero la camioneta blindada. La usaremos como vehículo de rescate. Sí, señor. LT, ¿cuál es la posición de los sospechosos? Tenemos dos sospechosos que se dirigen hacia el este por Archer. Tenemos el informe de un posible tercer cómplice que tiene a los rehenes dentro del banco. Los disparos ya han cesado. De acuerdo. Tenemos un francotirador dentro del banco. Haremos una entrada rápida. ¿Qué escucharon? ¡Muévanse! ¿Quién pagará por esto? Cárguenlo al mayor Riordan. Los sospechosos están dejando el edificio del banco y continúan disparando a los oficiales de policía. ICL-10. Los sospechosos se están moviendo. Esa es la calle Atwood. Se dirigen hacia allá. Van al este por Atwood. ¡Quítense del camino! El equipo SWAT entró al banco. Unidades de apoyo mantengan su posición. ¡Acompáñenme. Seguido. Sí, la va a dar desde el pado. ¡Policía! ¡Abran! ¡Policía! ¡Abran! ¡Se fueron! Solo estamos nosotros. ¡Se fueron! El banco está limpio. Quédense ahí. Vámonos. ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Sí! 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 ¡Larry! ¡Sube al auto! ¡Nos tenemos rodeados! ¡Sube al auto! ¡Sube! ¡Paren al auto! Es extraño. Han sido muchos disparos y la policía parece incapaz de detenerlos. Y ahora se mueven lento. Parece que se van a separar. Necesito oficiales en las cuatro esquinas de Arwood y quiero que extiendan el perímetro en cuatro calles a la redonda. ¡Corre por el peñajón! Tenemos un segundo sospechoso conduciendo un auto color blanco hacia el este de Arwood. El sospechoso no va aquí, se esconde detrás de traes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Vaya por esta calle! ¡Escóndense detrás de un trailer! ¡Esa es su arma! ¡Vayan por detrás de la calle! ¡Oigan niños! ¡Regresen a su casa! ¡Soy policía! ¡Regresen a su casa! ¡Váyanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por acá! ¡Ele disparas! Dios mío, uno de los asaltantes ha caído, repito, ha caído Está en el suelo, no se mueve El auto blanco se mueve lentamente, trata de escapar Trata de robar, trata de robar, intenta robar otro auto ¡Marí! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te dije que subieras al auto! ¡No puede ser! Hay autos circulando del otro lado y no hay presencia policial al final de Arnwood Esta es un área residencial Parece que quiero obligar a alguien a detenerse, pero los autos no le hacen caso No sé si la gente que pasa tiene idea de lo que está ocurriendo No podemos pasar, no podemos pasar Oye amigo, quiero tu carrito por 10 dólares, ¿eh? Sí, come on now 10 dólares, te doy 10 dólares por él ¿Está bien? ¿Está bien? No hay presencia policial al autor ¡Cierren la calle en este momento! ¡Está disparando! ¡Está disparando a través del parabrisas! La víctima está corriendo por la calle, parece que está bien Parece que el asaltante saca algo de su auto ¡Oh! ¡Piensan que me van a atrasar! ¿Soy el hombre? ¡Soy el hombre! ¡Ahí está! No avanza Tal vez se atascó o algo así ¡Arranco! ¡Rápido! El hombre que tiene la iniciativa es el que primero dispara Es el que decide dónde y cuándo sucederá Cómo caerá Y ese no puede ser el hombre mal Tienes que ser tú ¡Sospechoso! ¡Esto es increíble! Los disparos están por todas partes Parece que el equipo SWAT llegó Y hay disparos por todas partes ¡Cuidado con el fuego cruzado! ¡No perdí! ¡Yo te cubriré! ¡Por allá! ¡Ahora! ¡Ve! ¡No tengo municiones! ¡No tengo municiones! ¡Ve! ¡No puedo cumpliré! ¡¿Qué que tú estás?! ¡Sí! ¡Por allá! ¡Júbrense! ¡Está en el suelo! ¡Está en el suelo! Los oficiales Swann se están acercando a él. ¡Dónde está, dónde está, no se mueva! ¡Quiero ver sus manos! Cuando vi la capucha negra, pensé para mí... Aquí estamos, pero en esos momentos, cuando estás entrenando, ¿no sientes miedo? ¿Sí? ¿Es mejor no tener miedo? Sí, es mejor. Parece que se acabó. Creo que esta pesadilla finalmente se acabó. ¡Abajo! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡CN10, código 4! ¡Incertaron código 4! ¡Se acabó! ¡Ah! 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 Se supone que debemos tener el poder del fuego! ¡Ah! ¡Ah! Tuvimos la fuerza de voluntad, pero ¿sabes qué? La fuerza de voluntad está por encima del poder del fuego. Mira esto. Ha sido una pesadilla. Estarás bien. Unidades cercanas a la quinta avenida. Se registró un choque entre tres vehículos. Reportarse unidades cercanas. Repito, se ha registrado un choque entre tres vehículos. Cuando pienso en eso, en el poder que todos enfrentamos y que estuvimos en medio de ello, la gente piensa que tuvimos suerte. Y tienes razón, la tuvimos, aunque me entró una bala, pero tuvimos suerte. Mi abuelo dice que la suerte te prepara para una nueva oportunidad. Si estás preparado, tendrás esa oportunidad. Y entonces tendrás suerte. Yo la tuve. Todos los que estábamos ahí la tuvimos. Ese día tuvimos suerte. Cuando pienso en esos dos hombres que murieron, que eran los sospechosos, eran los malos. Ese no fue un milagro. Fue una serie de milagros. ¿Qué tal? Mira quién está aquí. Hola. ¿Estás bien? Confirmado código 4 en el caso del Banco del Norte. Compañero. Sí. Gracias, mamá. Ah, señor. Casi lo destrozaron. Conozco a un amigo al este de Los Ángeles que puede arreglar eso. ¿Cerraremos mañana? No. Es gracioso la velocidad con que todo regresa a la normalidad. De hecho, al día siguiente había una larga fila de clientes afuera del banco. Y uno de ellos se quejó amargamente porque el banco no abría tiempo. La vida sigue. Sí, así es la vida. Adelante. Es rara la forma en que pasó. La moral en la policía de Los Ángeles estaba algo baja. Pero las personas estuvieron con nosotros. Y de la nada sucedió todo esto. Después de eso, incluso los medios nos llamaron héroes. Nadie se convierte en policía por querer ser amado. Sino porque aman este empleo. Vamos a la policía de Los Ángeles. Pero de vez en cuando tienes que enfrentar a los malos. Y en ese día, en 44 minutos, de angustia y terror, ningún oficial huyó. Todos hicieron su trabajo y eso tiene un significado. Y en 44 minutos, de angustia y terror, no hubo un solo oficial que huyera. Ni uno solo. Y eso tiene un significado. Eso es todo. ¿Bien? Sí. Eso realmente lo sé. Me gusta el contraste de imagen. El viernes 28 de febrero de 1997, el departamento de policía de Los Ángeles experimentó un día de terror y extraordinario heroísmo. El asalto al banco del norte de Hollywood será recordado como el acto de violencia más grande de la ciudad. Además, dieron una cátedra del heroico profesionalismo y de la fuerza de la ley. Más gracia, ¿verdad? Sí. Más gracia, ¿verdad? No. 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 se convirtieron en verdaderos héroes los integrantes del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un tema en el que todos estuvieron de acuerdo fue el valor mostrado por el Departamento de Policía. Los policías me han comentado que están agradecidos por el apoyo incondicional que han recibido por parte de la población. En ese día, 12 oficiales y 8 civiles fueron heridos en uno de los tiroteos más largos de la historia. Mi papá trabaja en el Banco del Norte de Hollywood. Debido al valor mostrado por los hombres y mujeres de la Policía de Los Ángeles, ninguna vida se perdió. No es del todo un milagro que nadie haya muerto. De hecho, de lo que estamos hablando... Como resultado de la balacera del Norte de Hollywood, ahora los oficiales tienen acceso a las armas M-16 cuando hay emergencias. Por acciones que están más allá del deber, 17 policías fueron honrados por su heroísmo en la balacera de 1997 en el Banco del Norte. Por su valor en la línea de fuego, los oficiales Don Anderson, Richard Massa y Stephen Gómez recibieron la medalla al valor. Ayer, los verdaderos héroes fueron los oficiales de policía de Los Ángeles, que sin chalecos antibalas y sin la misma potencia de fuego, lograron controlar a dos peligrosos asaltantes armados fuertemente. Quisiera personalmente agradecer al Comandante Roller y al Departamento de la Policía. La heroica conducta de los oficiales el día de ayer es un desgraciado. Gracias por lo que hicieron. Algunos trajeron pasteles, otros más flores. Muchos enviaron cartas, otros los dibujaron. Gracias por lo que hicieron. Para todos ustedes, oficiales, un aplauso. Estamos endeudados con ustedes y apreciamos enormemente lo que hicieron por nosotros. Oficial de Policía, Policía de Los Ángeles 1763. Amamos a la Policía de Los Ángeles. 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 Amamos a la Policía de Los Ángeles.